No hay nada peor para la Fórmula 1 que que pase tiempo sin carreras, porque cuando pasa tiempo sin carreras se aburren y empiezan a volver ideas que yo creía que ya estaban enterradas en el pasado, pero se ve que no, que no, que tienen tiempo, tienen tiempo para inventar y eso es muy peligroso. ¿Os acordáis del concepto aquel de las carreras invertidas de clasificación los sábados que se rumoreaba hace unos años? Bueno, bueno, hemos ganado al, por lo menos ya no se habla de que se han invertido, se habla de que se han simplemente carreras cortas los sábados de clasificación. Bueno, es un avance, pero me sigue sin gustar. La F1 y Stefano Domenicali, por lo tanto, están insistiendo mucho en traer este concepto a la Fórmula 1 y en probarlo en algunos grandes premios de esta temporada 2021, ¿vale? En principio se probaría en Canadá, en Italia y en Brasil y a mí, como decía, no me gusta, no me gusta. Esto se reúne en el jueves, ¿vale? Este jueves se reúnen los equipos físicamente, si no me equivoco, porque se hablaba de que se iban a reunir en Bahrein, pero quieren hablarlo antes y van a proponer exactamente cómo va a funcionar, porque tampoco se sabe muy bien, ¿eh? No se sabe muy bien cuántos puntos se repartirían, se habla de que la mitad de puntos, de que quizás solo puntual está el sexto. No lo tienen muy claro, todavía, todavía no está muy claro cómo está, pero el boceto esté ahí, quieren plantear el cambio de las sesiones de clasificación. Y no me gusta por muchos factores. El primero, porque lo que no está roto, no hace falta tocarlo. Hay muchos problemas en la F1, en eso podemos estar más o menos de acuerdo. Hay muchas cosas que podrían estar mejor, muchas cosas que podrían estar peor, también es cierto, no vamos a ser todos negativos, pero precisamente el sistema de clasificación que tenemos desde hace ya bastantes años, me parece de los mayores aciertos que ha tenido la F1 en la última década. O sea, antiguamente, y cuando digo antiguamente hablo de cuando yo era niño, en la década pasada, teníamos las clasificaciones a una vuelta, ¿no? Cada piloto salía, tenía dos minutitos de pantalla, daba su vuelta y el siguiente y el siguiente. Y eso era aburrido, porque igual que te comías una on board preciosa de Michael Sumacher o Fernando Alonso, también tenías que ver la de Christian Albers, ¿vale? Me parece que era un sistema que no tenía mucha salida. Y se inventó la F1, esto de las tres sesiones de clasificación, y para mí fue un acierto. Y me parece que una de las mejores partes de los grandes premios de fin de semana es cómo los equipos se plantean estas clasificaciones, ¿no? El llegar, sí, vale, si sales en los dos últimos minutos, la pista va a estar en mejores condiciones y vas a conseguir mejor tiempo. Pero a la vez vas a tener más tráfico, ¿no? Entonces, ese pequeño juego de ver cuánto arriesga cada equipo y tal. A mí me parece muy interesante, creo que es de lo mejor que hemos tenido. Y nos da sorpresas, como ver un coche grande que hará en Q2, porque justo en su último intento hay una bandera amarilla. Me parece que, aunque a lo mejor no es lo más justo del todo, aunque yo creo que sí, me parece que tiene un factor de emoción que no te aporta. No te aportaba el sistema anterior de clasificación y que este sistema es que es radicalmente distinto. En principio, esta sesión de clasificación de la que hablaba no se va a tocar y se trasladaría el viernes, ¿vale? Sería los viernes, habría un entrenamiento libre y luego esa clasificación. Y esa clasificación diría cuál es la parrilla de salida para esta carrera corta, ¿vale? Pero es que quedan más factores por los que esto no me gusta. Y yo no soy un romántico de la Fórmula 1, no soy una persona de las que no quiere que nada cambien para nada. A nada que me conozcáis sabéis que no estoy muy cerrado a los cambios y creo que al final la Fórmula 1 es en parte esto, no seguir evolucionando y cambiando conceptos y tal. Pero, ¿no os parece que se desvirtúa el valor de un GP con esto de las carreras los sábados? Quiero decir, primero, ¿qué nomenclatura van a tener esta carrera los sábados? ¿Carreras clasificatorias? No lo sé. Un ganador de este GP un sábado, ¿qué valor? ¿Qué valor tiene esa victoria? Y no me refiero a los puntos, ¿vale? Insisto, eso no está hablado todavía, ¿no? Se está hablando de si la mitad de puntos, el quinto, el sexto, tal, no se sabe aún, ¿vale? Son todos rumores, es todo palabrería, hasta que no se reúnen el jueves no se va a saber. Pero, ¿qué valor tiene a la estadística, a la historia de la Fórmula 1 una victoria un sábado? Es decir, ¿cuenta como victoria normal? ¿Cuenta como pole? ¿Nos inventamos que es un ranking de carreras clasificatorias? A eso voy, ¿no? A nivel histórico, un piloto que gana una carrera un sábado, ¿cómo lo celebra? ¿Cuánto puede celebrarlo? Bueno, celebrarlo puede celebrarlo lo que quiera, ¿no? O sea, eso por supuesto, pero ¿qué valor tiene para la historia, no? No 5, 6, 10, no. ¿Qué valor tiene? ¿Dónde le colocamos? Hamilton gana una victoria más en su palmarés, gana Carlos Sainz. ¿Se contaría la primera carrera, la primera victoria de su carrera deportiva sería esa? No, victoria a medias. ¿Cómo vendes esto a la gente que no entiende la Fórmula 1? Porque, aunque tú no entiendas la Fórmula 1, tú el lunes te puedes enterar que Lewis Hamilton ha ganado un gran premio. Y dices, vale, ha ganado un gran premio. Pero si te llega el lunes el marca, por hablar de un periódico deportivo generalista, no eres una persona que siga mucho la Fórmula 1 y te pone que han ganado el gran premio. Carlos Sainz, esa era del sábado, por inventarnos algo, y Lewis Hamilton, la del domingo. ¿No parece como raro? Ya en general, o sea, para venderlo de puertas afuera de la Fórmula 1, porque nosotros todos lo vamos a entender, ¿cómo vendes esto? Es extraño. Y luego estas dobles carreras, otro de los problemas que veo es que serían en algunos circuitos, ¿vale? Solamente en algunos circuitos este año, sobre todo para probar. En Canadá, como decíamos, Canadá, Italia y Brasil. Si me equivoco son los que he leído, ¿vale? No sé si luego se han rumoreado otros, pero yo he leído Canadá, Italia y Brasil. Si me equivoco en algo, me lo decís en comentarios. Si no, no, ¿eh? Que veo a muchos que os gusta corregir teniendo menos idea que yo, lo cual es bastante grave hacerlo mirar, ¿vale? Mucha gente, mucha gente que le flipa corregir a otra gente, pero teniendo ellos menos idea, ¿eh? Como rollo, bueno, espera, que me han dado la oportunidad de corregir. No tengo ni idea, pero tú que tú. Estas dobles carreras solo en algunos circuitos va a generar desventajas, va a generar desigualdades en la parrilla, por varias sencillas razones. La primera, Canadá, Italia y Brasil, sin ser circuitos iguales, no son, ¿vale? Cada circuito tiene sus características. Sí que podríamos decir que tienen en común que son circuitos con rectas largas o con zonas de tener mucho rato pisado el acelerador. Y eso va a favorecer a los equipos que mejor motor tengan, ¿no? Eso es algo más o menos a lo que podemos llegar al acuerdo, ¿no? Estos tres circuitos. Si tienen algo en común, Canadá, Italia y Brasil, es que son circuitos donde se corre mucho, donde hay mucho rato que hay que ir con el pie a fondo. Eso va a beneficiar a los equipos que tengan un mejor motor que el resto, a los que tengan el motor más desarrollado. Es decir, por ejemplo, Mercedes el año que viene, que es un equipo que va siempre bien en circuitos rápidos, bueno, y en los lentos, Mercedes va bien en todos sitios, pero, por ejemplo, va a tener la oportunidad de puntuar dos veces en estos circuitos. Y, por ejemplo, Red Bull, que es un equipo que históricamente, pues, siempre se han dado mejor los circuitos algo más lentos y los de velocidad punta ha perdido ritmos respecto a sus rivales, pues, va a perder más puntos en esas carreras, porque en otras carreras que a lo mejor se le dirán bien, como Hungría, se me ocurre, no va a haber este doble gran premio, ¿vale? Que, insisto, son pruebas, son pruebas, ¿vale? No, sería por probar el formato. También os digo, prefiero que se pruebe el formato en dos o tres carreras, que se hagan todas. Eso también, también quiero que quede claro. Pero ya estás generando una desigualdad. Y esto hablando de los equipos y los motores. Pero imaginaos, y el año que viene, por desgracia, me temo que vamos a tener que vivir alguna situación de estas, que un piloto se pierde por COVID, se pone malo por COVID, enferma y tienen que darle la baja y hacer cuarentena y tal, el lunes del Gran Premio de Canadá. Ese piloto no se va a perder una carrera como sus rivales, se va a perder dos. Se va a perder dos. Por pocos puntos que repartan el sábado, esos pocos puntos que ven, ya no va a acceder a ellos. Es decir, si el máximo de puntos que puede conseguir un piloto en un fin de semana son 25, en esas carreras van a ser 30, 35, no lo sé. No parece algo injusto. Está la posibilidad, ¿vale? Está la posibilidad de que realmente no se repartan puntos en estas carreras de los sábados y solamente decían la posición de la carrera de los domingos. Pero entonces, ¿a qué equipo le va a interesar participar en carreras que no te van a dar puntos? No es más fácil, entonces, dejar un sistema de clasificación. Hay muchas contradicciones, ¿vale? Falta información, falta información en este aspecto, falta. A partir del jueves sabremos más. No sé si directamente sabremos que se aprueba o se acuerdan los principios para luego volverse a reunir y aceptar o no estas propuestas, ¿vale? Los equipos están un poco divididos, no parece haber una idea clara, pero es la Fórmula 1 a la que está insistiendo en llevar esto a cabo. Yo no entendería que no se dieran puntos en estas carreras, aunque fueran unos pocos, porque me parecería, entonces, absurdo. Creo que al final preparar un coche para una carrera es más caro, y esto si hay alguien que trabaje en la Fórmula 1 de mecánico que me corrija, que prepararlo para una sesión de clasificación. Al final, en una carrera te estás jugando a toques, te estás jugando a accidentes. En una clasificación, sí, puedes tener un accidente, por supuesto, pero generalmente sucede bastante menos. Entonces, ya veis que no me convence para nada esto de cambiar el sistema de clasificación, que no sería cambiarlo, se movería al viernes, ¿vale? Se movería al viernes, pero me parece que desvirtúas, desvirtúas. Primero, el concepto de Gran Premio, e insisto, no soy un clásico, no soy una persona súper vintage, no soy de los que no toquen la Fórmula 1, no, ¿vale? No me importan los cambios, estoy abierto a la evolución, pero no veo nada positivo en esta evolución. Creo que desvirtúas el concepto de Gran Premio, creo que las carreras del sábado va a ser complicado que esto lo tomen en serio los pilotos, va a ser complicado que les entre ese espíritu competitivo, y la única ventaja, la única ventaja que veo, no es directamente para mí, seguramente sea para las televisiones, y creo que por aquí viene esta presión de la Fórmula 1, porque las televisiones seguramente tengan más fácil vender una carrera un sábado, ¿no?, a la hora de atraer audiencia, a la hora de que más gente los vea, que una sesión de clasificación. Es posible que el concepto carrera atraiga más al aficionado de fuera que el concepto sesión de clasificación, que sea más divertido de ver para el espectador casual, digamos. Y es verdad que por ahí quizá pueda ser positivo. Y yo os digo, y ya lo comento para ir cerrando el vídeo, no me gusta el formato, ha quedado claro lo que llevo hablando de vídeo, ¿no? No me gusta el formato, no me entusiasma para nada. Pero también os digo que si hay un año para probar este tipo de chorradas, como se probó en su día, ¿os acordáis de la tontería aquella de la clasificación de que cada cinco minutos se iba eliminando el último, no sé qué, que no lo entendió nadie, no lo entendió nadie. Fue el del 2017, estoy hablando de memoria, no me acuerdo si fue el 2017 o el 2016, me da igual. No lo entendió nadie. Aquello duró dos, tres carreras, creo, y se dieron cuenta de que era un despropósito. Podéis pasar con esto, que se den cuenta que es un despropósito, y ya está, ¿no? Es una chorrada como aquella de Abu Dhabi de 2014 en que la última carrera valía el doble de puntos. Estas cosas que dices, igual no es este el cambio que necesita la Fórmula 1, ¿vale? Buscad el problema real que aquí no está. Pero lo que decía, si 2021 puede servir para algo, es para probar cosas, ¿vale? Es para probar cosas y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo no voy a decir que si hacen esto voy a dejar de ver la Fórmula 1 porque entonces esto es una mierda. No, ¿vale? No. O sea, he visto gente que dice, no, si hacen esto yo dejo de ver la Fórmula 1. Igual no te gustaba tanto entonces, ¿vale? Igual. Sí, si por esto tú ya dejarías de ver la Fórmula 1, igual tampoco te gustaba tanto y haría bien ver otras cosas que igual te entretengan más. No pasa nada. Pero, no, sin ser de esta vereda, entiendo que si hay un año para probar cosas es este. ¿Vale? Es 2021. ¿Se puede probar en tres carreras? Sí, se puede ver que tal funciona. Yo no niego que pueda disfrutar. Ojo, yo no niego que pueda disfrutar de una carrera un sábado, ¿eh? Se puede disfrutar muchísimo. Una carrera a 15 vueltas, por decir algo. No lo sé a cuánto lo harían. Se puede disfrutar, por supuesto que sí. A este único a lo mejor, ¿no? O sea, algo... Se pueden probar. Se pueden probar cosas. Pero, pero, personalmente, no me hace ilusión. No me hace ilusión y en el momento de la carrera lo voy a disfrutar. Pero después voy a pensar, ¿qué es esto? He visto la carrera hoy, mañana tengo otra. Se me va a hacer muy raro, ¿vale? Lo voy a seguir viendo, lo voy a seguir disfrutando. Seguro que me lo voy a pasar bien igual. Pero creo que no es el camino que tendría que tomar la Fórmula 1 para atraer audiencia. Creo que el dar el producto fácil al espectador no debe ser como avance la Fórmula 1 para atraer público. Es decir, claro que una carrera, claro que el concepto de una carrera es más atractivo que una sesión de clasificación para el que no ha visto nunca una carrera de Fórmula 1. Pero vamos a intentar que ese público nuevo le guste la Fórmula 1 por lo que es y no intentar convertir la Fórmula 1 en algo que le guste a ellos. No sé si me explico, ¿vale? Está bien hacer cambios en la Fórmula 1 para atraer más gente, pero vamos a intentar no desvirtuar del todo el concepto de un gran premio que hasta ahora era quizá de lo poco sagrado que quedaba en la Fórmula 1. Aunque repito, repito, si hay que probarlo, un año, que sea en este 2021, que se hagan estos tres grandes premios, si se celebran estos grandes premios, que ese es otro debate, porque yo creo que ni Canadá está como para hacer muchas carreras, Brasil está, que si el circuito no terminó de firmar y tal, y Italia no sé cómo está, ahora mismo no estoy informado, pero si se hacen al final estas carreras, yo espero, a pesar de todo, espero que no salga. Espero que en la reunión los equipos digan, esto es una chorrada, no nos sale rentable preparar los coches para una carrera los sábados, preferimos el sistema de clasificación como está, y ya está. Pero si hay que probarlo un año, pues que sea este, que se pruebe un poquito, y adelante, y ya está, y vemos qué tal. Oye, ya digo, si es que a lo mejor hasta lo disfrutamos, yo no niego que pueda llegar a ser más divertido una carrera el sábado, pero no me convence, me parece que es una cosa que empezamos a, si empezamos a jugar ya con lo que es un gran premio, como que, como que deja de tener valor el, el, no sé, no sé, no sé qué decir, o sea, sinceramente no sé qué decir, quiero que me digáis en comentarios vosotros vuestra opinión, por supuesto, porque ya veis que aunque tengo una opinión contraria, todos los argumentos que he dicho en este vídeo son contrarios a que esto se, a que esto se aplicara, reconozco que hay cosas que podrían no estar mal, y que probablemente fuera divertido un sábado una carrerita corta, pero creo que no, no se podría llamar a la primera fórmula 1, lo primero, tenemos que llevar la carrera clasificatoria, depende de la cantidad de puntos que se repartan, puede ser más decisiva, menos, es muy raro, es muy raro y no, no me gusta, personalmente espero que no, espero que los equipos se nieguen de alguna manera o que no, o que no estén todos a favor, y que, y que pasemos a otros problemas, otros problemas que tiene la fórmula 1 muy graves, otros problemas, yo por ejemplo, creo que es más importante el tema de los motores a partir de 2025, intentar adelantarlo y cambiar este sistema, que está haciendo que el único motorista que se haya interesado en entrar en la fórmula 1 en los últimos 6 años, se haya ido, como es el caso de Honda, a lo mejor eso es más importante que cambiar el sistema de clasificación, que creo que literalmente nos gusta a todos, es que he visto pocas veces tanta unión entre los fans de la fórmula 1, por algo, que por el nuevo, que por el nuevo sistema de clasificación, que se aplicó, es que no me acuerdo del mismo el primer año que se aplicó este sistema nuevo, 2010 fue, que puede ser, estoy hablando, no me acuerdo, no me acuerdo, lo siento, pero bueno, desde que se aplicó este sistema, lo podría mirar ahora mismo, pero no quiero, desde que se aplicó este sistema, creo que todos estamos encantados con él, así que nada, ya está, esto no es decisión mía, esto es decisión de la fórmula 1, de Domenicali, de Liberty Media, de los equipos, si están ellos de acuerdo y lo ven positivo y puede atraer audiencia y a lo mejor salvar económicamente la competición, pues oye, yo es un sacrificio que sí estaría dispuesto a asumir, si esto al final resulta que es que hacer una carrera los sábados, trae un chorrón de gente a ver la fórmula 1 y más personas y tal, pues hombre, es un sacrificio que tampoco igual es tan grave, ¿no?, de acometer, pero habrá que dejar muy claro que es eso del sábado, como se llama, que no sea un gran premio, que sea una Qualy 2 o algo así, que se inventen un nombre que no lleve a confusión y ya está, y a disfrutar de semigranadores, los grandes premios, ¿no?, de tripletes de Mercedes, doblete de Hamilton todos los fines de semana, ¿no?, en lugar de doblete de Mercedes, doblete de Mercedes y de Hamilton, cuatriplete, cuatri, cuatri, no, cuando son tres es triplete, cuando son dos es doblete, cuando es cuatro, cuando es cuatro es demasiado ya, cuando es cuatro es demasiado ya, hay que frenar esto, hay otro problema que se podría solucionar, pero bueno, en fin, quiero leer vuestros comentarios respecto a todo esto de las carreras de los sábados, ¿os acordáis que en un vídeo que hice parecido hace un año sobre este tema hablaba de las carreras invertidas?, pero eso ya no, por lo menos eso ya no, ¿vale?, la tontería de que si es más rápido y darle la vuelta para el domingo y tal, eso está descartado, así que, oye, al menos no me parece tan malo como me parecía en aquel vídeo, ¿vale?, que hice hace un año, así cuando se volvió a rumorear esto, eso, quiero leeros en comentarios, quiero que me dejéis vuestra opinión y nada más, sí, que si os gusta este vídeo, pues si lo queréis compartir con vuestros amigos o con gente que le guste la Fórmula 1, pues siempre se agradece, ¿no?, para que el canal crezca un poquito, a mí eso no me importa, ¿eh?, a mí, ¿tener más visitas de las que tengo?, no me importa, ¿eh?, lo digo por si a lo mejor no lo compartís pensando que me da vergüenza, que me da más gente o lo que sea, no os preocupéis, ¿vale?, podéis hacerlo, podéis pasárselo a vuestros amigos, a vuestros enemigos que se jodan, lo que queráis, de hecho podéis darle like, también si queréis, suscribiros al canal, pasarlo por Twitter, decir, mirad, poned en Twitter, mira que buenos este vídeo, buenísimo, este vídeo buenísimo, le ponía una carrera el día de antes, una carrera corta y sería mejor, y nada más, tengo Twitch, Twitter, Instagram, eh, tengo más en redes sociales, no, tengo el canal secundario de, de, mío, claro, el canal principal, que llevo sin subir un vídeo mucho tiempo, demasiado, tengo muchas cosas, tantos aquí abajo, ¿eh?, o sea, yo hago una descripción de vez en cuando, a veces pongo chistes en la descripción, hoy no sé, ¿vale?, no se me ha ocurrido todavía ninguno, si se me ocurre algo, os lo pongo. ¡Gracias!